Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LADT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y es que, pues voy a iniciar una serie subrival a pedido de muchos de ustedes Y es que cada vez que subo un video de mods o un video de construcción Pues ustedes me decían, LADT por favor, sube una serie subrival Así que aquí estoy, aquí estoy para pues traerle esta serie No sé que día no voy a subir todavía aún, así que déjame en los comentarios Que día quisieras ver la serie Podría ser quizás un martes y jueves Podría ser a lo mejor lunes, miércoles y viernes O quien sabe, de lunes a viernes, pues no lo sé Ya es decisión tuya Para aquellos que vayan a preguntar por el, digamos, por la versión del Minecraft Pues es la última versión Así, si deseas aquí coloco la SID Genial, aquí, SID Esa es la SID Por si es que, pues, deseas jugar en esta semilla Recuerden que es la última versión del Minecraft A ver, yo he generado un mundo así al azar Y he caído aquí En esta isla Y pues Pues no sé, me voy a morir de hambre Porque no hay nada que comer O sea, creo que he empezado en el peor lugar del mundo De Minecraft Veamos, podría ir hacia allá A lo mejor Bueno, hay tiburones Sería ir hacia esa zona Quizás hacia allá, no lo sé De momento no tenemos nada Ni alimento, ni nada Así que Está bastante difícil Por cómo estamos empezando A jugar Minecraft O iniciando la serie, diría yo Veamos, veamos, veamos Hacia dónde voy Una flor, mira Como si que consigo novia Bueno, me llevo la flor A ver, la flor, la flor del amor Se va hacia allá No, no, no Pues nada chicos Voy a sacar por allí Algo de material O sea, madera Siempre lo básico Lo recomendable Madera al inicio Lo que todo el mundo hace Y luego ya veremos Hacia dónde vamos Bien A ver, un poco de madera Nada más Sí, creo yo Oh, un lobo Eso está bien Mil disculpas si no hablo muy fuerte Y es que son aproximadamente Las 11 y 40 de la noche Y pues sí Me dieron ganas de grabar Y de jugar una serie Por esa razón Pues estoy grabando A esta hora Pero lo malo De grabar a esta hora Es que Es que Pues no puedo hablar muy fuerte Ya que mi habitación Está cerca a la calle Y pues afuera Sí, frente a mi casa Pues hay una familia Que está hasta las 2 de la mañana Afuera Saca sus sillas Y de verdad Y entonces por esa razón Pues no puedo hablar fuerte Eh, bien Eh, a ver Voy a hacerme yo por aquí Mira, ya que aquí está Eh, acá hay lobos Eh, podría yo tener a Dobby Aquellos que ya Eh, conocen el canal Pues saben quién es Dobby para mí Y pues entonces Sería bueno guardar esta zona O este lugar Ajá ¿Cómo lo guardo? A ver, F3 Eh, estamos en 47 ¿Ven el segundo párrafo? ¿Verdad? X, Y, Z Pues si es 47 63 240 Eh, pues eso hay que guardarlo Ya está Le he tomado foto Para volver a este lugar Cuando yo quiera Eh, tener a Dobby De, de, de una buena vez ¿No? Pues a ver, a ver, a ver Voy a iniciar por aquí Haciéndome un hacha O un espada Bueno, un hacha Nada más Porque puedo defenderme con el hacha Así que me haría dos hachas Y ya, eh, luego pues Me paso Bueno, un poco de palitos está bien Y un hacha Así Pico No sé si hacer un pico Creo de que no Eh, bueno Me hago un pico Y ya está Mira chicos No pierdo el tiempo Y me hago un pico Eh, espada No, porque Sería mejor hacer una espada De, de, de piedra Así que Mejor me llevo Eh, si Eh, eh, eh La mesa crafteo Pues bueno Iniciando ya A ver, cuidado No te voy a pegar Porque yo sé que te transformas Te pongo unos ojos rojos Y luego me pegas Y me matas Así que lo que debo evitar Es golpearte Eh, también Eh, me va a dar madera Madera no Diré manzana Eso es bueno Ya que me encanta Coleccionar manzanas No las como A menos que esté Con mucha hambre Y no tenga nada que comer Si como manzanas O sea, aquí en minecraft Eh, pero me gusta Coleccionarlas Si, porque No lo sé Es que es difícil de conseguir Y todo lo que es difícil De conseguir pues Es como que No sé Te da una mayor satisfacción O algo así Y por esa razón Yo colecciono manzanitas En minecraft Bien Veamos Voy a sacarlo de esta madera Este árbol está medio feo De verdad Está feísimo este árbol Le ha salido así Eh, brazos Por todos lados Ajá Por aquí también A ver si cae manzana Sería genial Perfecto Y ya luego Me tendría que ir a esta isla Ya le tomé foto Así que Podría irme a donde yo quiera Y eh Pues Buscar alimento ¿No? Que es lo básico A ver, a ver, a ver Creo que tengo que quitar Obligatoriamente esto Si no, no va a caer Ajá Pues caerá No lo sé Pero hay que quitarle De una buena vez Bien, bien, bien Lo primero es hacer casa Eso ya lo saben Pero Aquí no es un lugar para vivir Entonces yo tendría que buscarme Un lugar perfecto Para poder vivir Ajá ¿Dónde, dónde, dónde sería bueno? No lo sé ¿Hacia dónde puedo ir? Mmm Me llama la atención Esas montañas Eh, no sé Si sea lo más recomendable Ir hacia allá O para allá A ver A ver, a dónde me la juego Eh, mira Me voy a hacer esa zona Y ya está Ovejas Eh, las ovejas también dan alimento Eso es bueno Pero tendría que criarlas Así que aquí lo dejo Huevo Bien, no sé si puedo hacer huevo Creo de que no Pero bueno, a ver Yo me voy a hacer allá Y ya está Eh, voy a hacerme un bote Ahora mismo Voy a navegar Con mucho cuidado Porque, eh, aquí dentro Eh, a ver Hay tiburones, miren Bueno, yo vi tiburones a lo lejos Como me pareció Puede decir ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Oye! 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 ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y ese tipo? Hmm Les decía Yo ahí veo tiburones Pero es que Aquí alguien me atacó Bueno, chicos Eh, más vale que me vaya De verdad No quisiera perder la vida aquí No, no, no Eh, a ver Me voy de aquí No tengo cama Así que lo más probable Es que si yo, eh Muero Aparezca en esta zona Pero Él no va a morir No, no, no Él no muere Y ya está Pues bueno, nos vamos Nos vamos Eh, no sé si ellos Tumen mi bote No lo sé Son delfines No son tiburones Bueno, bueno, bueno Ah, dije que viniera hasta allá Así que, ¿qué hago yo por aquí? ¡Hala, hala! Mira, mira cómo brinca Que bonito ¡Hala, pero qué hermoso! Oye, pero qué guapo De verdad Le tomaría una foto Mira, mira A ver, le tomo una foto yo Venme, salta nuevo Salta nuevo Bueno, ya no salta Que saltes, te digo No, bueno Se queda ahí Ya está Se queda ahí No quiere saltar Pero hubiera quedado bien Una foto, ¿no? O sea, eso vende De verdad Pues bueno A ver Me voy hacia esa isla Y ahí veo Bueno, genial Genial, genial Bueno, voy directamente hacia allá Espero encontrar Eh, digamos Vacas sería bueno También para tener a Dominga De una buena vez Eh, podría también yo Eh, intentar Eh, criar vacas Podría ser ¿Por qué no? Eh, a ver Cerditos también sería bueno Oye, qué hermoso se ve el Minecraft así De verdad Estaba jugando yo Versiones antiguas Y en esta última versión Pues nada que ver Lo dejo allí Bien, ahí dejo el bote Bueno, en esta versión Digamos que es la primera vez que juego Y me está gustando Mira, qué bonito se ve De verdad Eh, a ver Eh, dónde Mira, ahí hay Para sacar piedra Así que De una buena vez Saco piedra Y con piedra en mano Eh, pues me voy A ver, por aquí Mira De este lado A sacar unas cuantas piedras Yo creo que Ocho Estaría bien Van dos Bueno, tres Mira, tres para empezar De una buena vez Esto por aquí Vamos a sacar esto así Y ya con un pico de piedra Pues puedo Eh, hacer las cosas más rápido A ver chicos Aún no tengo idea Yo Eh, les decía De qué día voy a subir Dejadme en los comentarios Y yo pues leyendo En los comentarios Pues diría Qué día subo Y haré un video O el siguiente Con el próximo capítulo Pues digo Qué día voy a subir Y también chicos El tiempo que vaya a subir No lo sé Ah, digamos que Podría yo subir videos De Eh, a No sé Quizás Media hora No creo O 22 minutos O 23 minutos O a lo mejor Media hora O 40 minutos Quién sabe Porque depende Entramos a un lugar A lo mejor Que está muy interesante Entonces para qué Pues cortar el video O sea, me grabo un video De media hora Podría ser O quizás Eh, de repente Un día Me muero A la mitad de un camino Largo de casa O lejos de casa Muy lejos de casa Y pues Eh Para no aburrir Al público Que regresando a casa Pues podría cortar el video Ahí En unos 15 o 17 minutos Así que Eso no está definido Ya se va a ver después Chicos Si Eh, dependiendo De cada capítulo Pues va a ser Que dure más Que dure menos Así que Pues bueno Eh, ya Ya se verá Eh, bien Se hace de noche Lo más probable es que yo muera Eh, ojalá que no La verdad Ojalá que no A ver si me encuentro Por ahí hongos rojos Sería genial Eh, o si no Pues tendría yo que Subir la montaña O en todo caso También Eh, tendría A lo mejor que Eh, vivir de De, de, de De montaña a montaña O de árbol en árbol Perdón A ver si encuentro yo Un hongo rojo Por favor Por favorcito Por favor Un hongo rojo Por favor Que tengo hambre Y pues no hay Hmm ¿Qué hacemos? Pues nada chicos A sobrevivir aquí En la cima Ahí veo Bien, 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 bien Bien, bien Ahí hay hongo rojo Para hacerme sopa Y demás Y así sobrevivir Eh, también necesito yo carbón Y ahí hay carbón Creo yo Au Madre mía Ya me golpeé No, no hay carbón Pero se puede hacer ¿Verdad? Hmm Se puede hacer carbón Lo sé Bueno chicos Estoy bastante hardcore aquí, eh He dejado por ahí Mi mesa crafteo No, lo tengo aquí Perfecto Escuché algo Pollo, creo yo Así que ahora mismo Lo que necesito hacer Es una cocina Y A ver ¿Dónde colocó la cocina? Por acá Bien, perfecto Y aquí voy a dejar Cocinando Eh No sé si puedo dejar Cocinando esto No Entonces puedo dejar Cocinando esto Pues bien, sí No tengo carbón Necesito hacer eso De verdad Ahí hay un creeper Puedo matar creepers Eh, ahí hay araña Mira, prefiero matar la araña De verdad Voy por la araña Oh, aunque aquí hay una caverna Genial Pues nada Simplemente es una caverna Y ya está Está muy oscuro Necesito iluminación Para que ustedes puedan ver Si no, no van a ver nada De verdad A ver No sé si me puse brillo al máximo Espero de que sí Eh, no Podemos abrir el máximo Chicos Para que puedan ver Porque si no, no van a ver nada Ahora sí ven, ¿verdad? Ahora sí que ven Genial Pues bueno Veamos ¿Qué hacemos por aquí? Hay que ir a matar A la araña He dicho que voy a matar a la araña Así que yo voy por la araña Ahí tenemos hongo Perfecto Aquí tenemos más hongo rojo Genial Voy a matar a la araña Porque la araña me va a dar Eh, hilo Y con el hilo Eh, puedo yo A ver No me toques No me toques No me toques araña No me toques Y ya está Genial Me llevo por aquí el hongo Para comer Sopa de hongos No está mal Hongo por aquí Muy bien Y a ver qué encuentro A ver, algún bicho Que yo pueda matar Un zombie Aunque no me gusta Comer carne de zombie Pero bueno A ver, a ver Si no hay alimento ¿Qué más da? Veamos Ha Pues nada por aquí Mmm Por esta zona Algún bicho Que pueda comerme Algún, eh Mof A ver Mof, mop, mop No, por aquí también Podemos explorar Y justo apareció Un creeper acá Dos creepers por allí Genial Ah, no quiero Enfretarme a los creepers Porque Explotan y eso no me gusta Ah, no, 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 no Bien, bien, bien Ya Casi he muerto Y aquí estás muerto Ya Señor creeper Uf Escuché un esqueleto El esqueleto me da miedo ¿Por qué? Porque sí A ver Quiero hacer yo por aquí Antorchas Eh, además también sopa Mira Voy a hacerme ya la sopa Eso, aquí Ah, tengo solamente tres hongos No importa Se puede hacer sopa Y ya está Ahí tenemos la sopa Bien Debería jugarlo en hardcore Pues no, no sé De verdad Mmm Pues bueno Esperemos no morir nunca De verdad Yo quiero No quedar como un pro Pero Como que sería emocionante ¿No? El hecho de De intentar no morir Ninguna vez Me lo voy a poner como Como A ver Como un reto ¿No? De no morir A ver A ver A ver Veamos Ah ¿Qué puedo obtener por aquí? Nada de nada Ajá Pues 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 nada O sea ¿Qué hago aquí? Ah Otra Otra daña Genial Podría meter slime Pero ¿Qué hago con los slime? Ah Puedo hacer cuerdas Y llevar Bueno Sí, sí Para poder llevar a los animales ¿No? Está bien A ver No, no, no No, no, no No, no, no Un esqueleto feo Uf Y me lanzó una Una flecha A ver esqueleto del mal Voy a ver si puedo contigo Ojalá que sí De verdad Me viene bien que me des un arco No, oye No te puedo pegar Madre mía No, en el agua no En el agua no Que el agua Yo no sirvo de mucho ¿Eh? Oye Oye Bien Aquí me pega Una araña A ver Araña Muere usted Muere usted Araña Ya estamos Hmm Me destrozó este lugar No, no, no No, no Espérate un momento No Oye, oye Aquí voy a morir Cuidado Cuidado No, no, no Corre, corre Leo Cuidado, eh Eso no es bueno A ver ¿Eso qué? Eso no es bueno Eh Creo que el hacha pega más Mira Esperemos que no me fleche por aquí Uf, qué miedo De verdad No quiero morir No quiero morir No, no, no Ah Yo no vine aquí a morir Hmm Pues veamos Eh ¿Dónde está ese tipo? Ah Pues no lo sé Pues nada Desapareció Y ya está Bien, bien, bien Puedo comer por aquí pollos Mejor los dejo aquí Tengo hongos Eso es lo recomendable Eh Hongos sí Ahí, ahí Y en mis pies No Allí Eh Bueno Voy a sacar hongos Espero que nadie me ataque Genial Nadie me ha atacado Yo estoy aquí Perfecto chicos Bien Desde aquí Podría hacerme una casa aquí en el hongo Oye De verdad Qué buena idea Dios mío Podría 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 pero no A uno A lo mejor más adelante Podría hacerme una casa aquí No lo sé De momento Quiero yo un buen lugar Para poder vivir Y Quién sabe A lo mejor Hacer una casa automática No sé Dejame ahí en los comentarios Si quisieran Que hiciera yo Una casa automática Parece buena idea No sé A mí me llama la atención Hacer una casa Todo automático O sea puerta automática Cocina automática De repente un almacén automático Eh No sé Todo lo que se nos plazca automáticamente Sería Genial ¿No? Le tengo miedo a los creepers Les diré Si es porque aparecen Psss Y pum Y tú ni te enteras A ver Tomamos esto Tengo Si aquí tengo todo El hongo marrón Y aquí El hongo marrón El rojo Y aquí tengo el marrón Pues bien Ya está He sobrevivido la primera noche Si o si Es verdad Aún no amanece Oye No se rompe Es duro de romper Pero bueno No importa Ya se romperá A ver chicos Algo que también quería contarles Es que Pues a partir del día de hoy Voy a estar subiendo videos Todos los días Es verdad que Pues no estaba teniendo videos Con regularidad Y es que Pasa que Pues tenía muchas cosas que hacer La verdad Tenía algunos problemas también Que solucionar Así que Pues ahora Como que estoy yo 100% animado Por subir las Digamos Subir videos a YouTube Así que A partir del día de hoy Pues voy a estar activo Tanto en las redes sociales Voy a estar activo también en YouTube Así que va a haber videos diarios Más bien Eso sí Darme ideas ¿Sí? No es que me haya quedado sin ideas Sino que Siempre yo estoy abierto A escuchar sugerencias De mis suscriptores Y ya saben que Básicamente El canal ha sido así ¿No? Es que Pues yo Me asusté ¿Por qué? ¿Por qué? Escuché algo feo Bueno Recuerden que el canal Pues es básicamente Bueno En realidad Ha sido Gracias a ustedes Por decirlo así Porque Cada vez que yo he subido algo Ha sido por sugerencia De ustedes Por ejemplo Ustedes me decían L.O.T. sube tutoriales De repente De cómo instalar mods Pues subí un tutorial De cómo instalar mods L.O.T. sube top de servidores Subí un top de servidores L.O.T. sube top de mods Subí top de mods Ahora mismo me dices L.O.T. Me gustaría que juegue su rival Y pues aquí estoy jugando Una serie de survival Eh Les digo O sea Ustedes den mi idea Porque yo de verdad Encantado ¿Qué ideas tengo? Muchísimas Pero Su sugerencia a ustedes Es importante ¿No? Para que yo pueda decidir Entre una u otra idea Que yo tenga Pues bueno A ver Aquí vienen los zombies Y ya se hace de día Eh Vienen tres zombies Genial A mí me encanta matar zombies Lo que no me gusta Es cuando aparecen creepers Así que Tenga señor Ahí tenga Tenga Muérase Muérase Ya está A ver Se van a morir quemados Si no mueren ahora A ver Da igual ¿No? Bien 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 Ya están Eh A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún zombie más? ¿No? Eh ¿Algún mob más? No 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 Ya está Hemos sobrevivido la primera noche Genial Eh Podría ser mi casa aquí en el pantano No me gusta el pantano Me gusta un área verde Así que posiblemente Traspasando eso Encontremos Un mejor lugar para poder vivir Así que Eh Sería Eh Pues digamos Una buena idea Ir hacia allá Así que me llevo mis cosas Me llevo esto Y me llevo Esto aquí También Ya está Eh ¿Qué más? Es que necesito tener antorchas Así que voy a prepararme por aquí Antorchas Perfecto En caso de que se oscurezca Y tenga que entrar aquí yo A una cueva O algo así Pues bueno Bien Estoy preparado Voy a botar ese slime Porque A lo mejor Necesito yo rienda Bueno Y ya me dio uno Genial Creo que por aquí Vi uno gigante Me parece No lo sé Creo que sí Pero bueno Ya desapareció A ver chicos Eh La serie ¿Cómo se va a llamar? No lo sé Pónganle el nombre a ustedes Eh Dejadme en los comentarios También el nombre de la serie ¿Cómo quiere que se llame? Y pues La serie creo que ya les di No recuerdo Sí Ahí está la serie Por si que quieres Eh Jugar Junto conmigo Y ahí hay un esqueleto Matamos al esqueleto Mira Para despedir El episodio del día de hoy Matando al esqueleto A ver No Oye 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 Matando al esqueleto O muriendo yo No lo sé Tenga señor A ver Tenga Oye Oye Qué rápido Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Eh Buena Buena Vamos No me toque No me toque No me toque Y ya está muerto Y tengo flechas encima Eh Bien 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 Eh He peleado malos Eh Pero bueno Ahí está Me gusta ese lugar Ese lugar es hermoso No sé A mí me encanta El área verde No sé ustedes Pero a mí me gusta Esta zona de aquí Y ojalá por aquí Cerca una vaca Sería fantástico Para tener a Dominga Y a Dobby Porque ya tenemos ya Eh Quién puede ser Dobby ¿No? Lo hemos visto Eh Yo tendría que regresar allá Porque le tomé screenshot O sea una foto Y aquí está vacas 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 Aquí está Dominga Esta es la primera Dominga Esta es Dominga Y ya está Bien 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 Entonces chicos A ver A ver A ver Eh Tenemos aquí a Dominga Genial Eh Tenemos a Dobby por ahí Oye Qué manera de empezar La verdad Y por allá Tenemos ovejitas Para poder hacer una cama Pues perfecto Este lugar está Muy 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 bien Para poder vivir Creo que allá En esa zona En la parte alta Allí detrás de mí Creo que estaría Perfectamente bien Para yo poder hacerme Una pequeña casa Una casa gigante No sé A ver Una casa automática Me gusta la idea Así que déjame En los comentarios Si te gustaría también Que yo hiciera Una casa automática Justo En ese lugar de allá Me parece muy bonito La verdad Espero que te haya gustado El video del día de hoy Recuerda Si querés dejar por aquí Un like Y también compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!